Oye Gabriel, ya no queréis refundar carabineros, ahora los necesitáis para el discurso, para el pueblo, para poder embaucar al pueblo, ahora necesitáis a carabineros, queréis aumentar la dotación para que las poblaciones se sientan más seguras, que tú eres un hombre que está de acuerdo a la ley, vas a proteger las poblaciones, no queréis refundar a carabineros, ahora queréis más dotación, aumentar la dotación en las poblaciones, en las comunas, tú eres un vanguardista, tú eres un vanguardista, un hombre protector, oye, te está molestando ahora la migración en el norte, mira, ahora queréis regular la migración en el norte, y le estás echando la culpa a quién, a tu patrón, al dueño del libreto, a Maduro, ahora te molestan los inmigrantes, oye cabrón, chico, ¿qué pasó con la acusación de acoso sexual? No veo a ninguna feminista paseándose en pelota en la Alameda protestando por ti, ¿cómo manejáis a las minorías, para que, para que causen revolución? Oye, cabrón, chico, no te cree nadie, nadie te cree, ahora no queréis refundar a carabineros, pero se te olvidó que queríais mear en un casco militar, ¿ah? O ver a dos generales en un basural, ¿se te olvidó? A ti, acosador sexual, que estás cambiando tu discurso para engrupir a los giles, los giles se terminaron en Chile, los hueones se acabaron, los hueones terminaron cuando votaron apruebo, y se dieron cuenta que los estafaron, ahí se acabaron los hueones en Chile, así que no tratéis de engrupir con un discurso nuevo porque no te cree nadie, tú eres un terrorista, incitador al odio, que quiere llegar a ser presidente para entablar una dictadura en Chile, y no lo vamos a permitir.